Hola, ¿qué tal a toda la preciable audiencia de Presencia Sureste y Presencia MX? Permítame presentarme, mi nombre es Miguel Hernán y soy coach para padres. Estaré colaborando con todos ustedes a través de estas cápsulas en las cuales estaremos abordando temas que nos permitirán criar niños felices para formar adultos sanos. El tema de esta semana es Confío en Ti, frase poderosa para potencializar el autoestima en los hijos. Al momento de enterarnos que seremos padres, comenzamos a crear una ideología de cómo serán nuestros hijos, tanto física, mental y emocionalmente. Algunas de las ocasiones nuestros hijos no cubren nuestras mal plasmadas expectativas. Pero podemos observar niños que no serán expertos en matemáticas, pero quizá tengan grandes cualidades artísticas. Emprendedores que no les será de gran utilidad la historia o la filosofía. Tal vez músicos cuyas calificaciones en química pudieran no ser las mejores. O deportistas que sus aptitudes físicas serán lo más importante para su disciplina. Si tu hijo no obtiene las mejores calificaciones, no le quites su confianza, mucho menos su dignidad. De hecho te informo que de esas notas también tienes parte de responsabilidad. Tus hijos están hechos para grandes cosas en la vida. No le quites su dignidad ni sus sueños, mucho menos sus talentos. Albert Einstein dijo un día que todos somos genios, Pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, pasará el resto de sus días pensando que es un inútil. Mejor encontremos sus fortalezas. Pongamos el foco en lo positivo, en lo que se les da de buena manera. Ahí está el secreto de su éxito. Motivarlos a que se dediquen apasionadamente a lo que sea su sueño, su vocación, no el nuestro como padre. Amemos a nuestros hijos con sus defectos, resaltando sus virtudes. Que no le quede duda que confías en él. La confianza en sí mismo nacerá de la que tú tengas hacia él. Dile todo lo positivo que ves en ellos y no tanto buscando que te amen, sino buscando que se amen a sí mismos. Hagamos que nuestros hijos conquisten el mundo. Queridos amigos, pónganme en los comentarios qué les pareció el tema de esta semana. ¿Ustedes confían en sus hijos? ¿Confían a sus padres en ustedes? Esta y mucha más información podrás encontrar en mis plataformas digitales. Búscame como Miguel Hernán, Coach de Padres en Facebook, Instagram y Twitter. En las cuales podemos tener información directa y de primera mano. Espero seguirlos viendo domingo a domingo en estas plataformas. Y recuerden, mantienen siempre esta paternidad con pasión. ¡Gracias!